Hola, soy Celia Becks y esto es Spanish Queens. Hoy me toca a mí hacer vídeo. He sido invitada por Natalia, por Nati Penalas y por Alba Koala Rabioso. Cuando me propusieron hacer este vídeo estuve dándole muchas vueltas al tema sobre el que quería hablar. No sabía muy bien sobre qué hablar ni desde qué perspectiva. He decidido hacer un vídeo un tanto autobiográfico para poder explicar bien el tema del que vengo a hablar hoy. Seguro que en algún momento has juzgado a un libro por su portada. Sé que este tema es algo recurrente, sé que se ha hablado en este canal y que se hablan otros muchos, pero me apetecía aportar mi granito de arena a la causa ya que es algo que he vivido muy, muy, muy de cerca. Nací en 1990 y me he criado toda mi vida oyendo comentarios y recibiéndolos del estilo Uy, esa niña, esa niña es un marimacho, esa niña es un marimacho, mira qué pelo corto, mira qué pelo corto. Su madre, su madre, cómo la lleva así. Todo el día con ropa de chico. ¿Las has visto las pajaritas? ¿Has visto las corbatas que lleva? Y el pelo corto y no lleva pendientes en las orejas. Marimacho, esta niña va a ser bollera. Tú, tú eres niño o niña, porque es que como no llevas pendientes en las orejas, tú no puedes jugar al fútbol. Tú vete a jugar con las muñecas, tú eres una niña. Sí, son comentarios muy crueles que luego en la adolescencia se transformaron en risas porque no se te desarrollaba el pecho a la vez que todas tus compañeras. risas por el vello corporal en general y otra serie de comentarios absurdos y totalmente dañinos que pueden afectar muchísimo a una persona. A día de hoy soy una mujer adulta y lo que pueda opinar la gente de mí, pues me da bastante igual. Pero claro, eres una niña y eres una adolescente y escuchas esos comentarios y duelen. Porque si un niño está haciendo esos comentarios es porque se los ha escuchado a un adulto antes. Yo no me creo que los niños y las niñas que me insultaban en el colegio fueran malas personas. Simplemente estaban influenciados por el mundo de los adultos y todo lo que escuchaban a su alrededor. Primero, una niña no se puede hacer bollera, un niño no se puede hacer maricón. Es de ignorantes pensar que la homosexualidad es algo karmático. Es una cuestión de educación y de respeto. Si queremos vivir en un mundo en el que todos seamos iguales, hay que empezar a respetar que un niño puede no ser tan masculino como la sociedad espera y no ser gay. O a lo mejor sí será gay o no. ¿Qué más da? Es que ¿qué más da? ¿Qué nos importa a nosotros? Mi novia es rubia, tiene el pelo largo y es lo que la sociedad considera como la mujer femenina. Y es mi novia y su apariencia física no cambia nada. Si el día de mañana decide cortar su pelo, ¡da igual! Yo la voy a querer igual, será mi novia igual y eso no la hará ni más ni menos lesbiana. La gente no es gay, lesbiana o... No, no. Mi hijo se ha hecho maricón. No, tu hijo no se ha hecho maricón. A tu hijo le gustan los hombres en un momento dado de su vida y a lo mejor el día de mañana ya no. O le gusta a una mujer o se enamora de... yo qué sé qué. La verdad es que la ignorancia es el mayor de los daños. Con esto no quiero hacer otra cosa que intentar concienciaros de que este es un problema que existe. Los niños están siendo educados con esta filosofía de vida. La madre se preocupa de poner coletitas a su hija, vestiditos y de que vaya mona al cole. Y el día de mañana le gustan las mujeres y esa madre tiene un disgusto. Porque no lo vio venir. Es que he escuchado comentarios de... Pues mi hija nunca, 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 nunca habría pensado que podría ser lesbiana. Es que no se puede pensar. No es una cosa que se vaticina, no es una cosa karmática, no es un castigo. A tu hija le puede gustar una mujer en un momento dado de su vida. Pero a lo mejor luego ya no le gusta ninguna otra más. O sí, o... ¿Qué más da? ¿Te ha dado algún problema tu hija alguna vez? ¿Es una buena persona? Es en lo que te tienes que concentrar. ¿Por qué vamos a seguir engañándonos de que este problema no existe cuando es una realidad? Cuando yo la he vivido, cuando la sufren niños y niñas todos los días. Niños y niñas que están creciendo, que se están desarrollando. Y cuyas mentes están totalmente abiertas a comentarios de este tipo. Y que los sufren. Que el día de mañana sabrán asimilarlos. Pero a día de hoy, hacen daño. Muchas gracias por ver este vídeo, por seguir este maravilloso canal. Os dejo el mío por aquí abajo. Soy Celia Bex. Ha sido un placer estar aquí con vosotros hoy. Y bueno, mis redes sociales son Celia Bex igualmente. Podéis encontrarme donde sea. Y espero veros muy pronto. Bye, bye. Hola, soy Koala Rabioso y hoy os vengo a decir una cosa.